El próximo 16 de noviembre estaba convocada la reunión anual de la militancia, evento que significa mucha importancia para el índice y más enmarcado en la jornada por el Día de la Cultura Física, la recreación que es el 19 de noviembre y todos los preparativos que estamos haciendo por la jornada Triunfo a la Revolución que combina en enero de 2023. Para eso hemos hecho un amplio plan de actividades de conjunto con la administración, el sindicato, el partido y todas las organizaciones, los jóvenes que hoy juegan un papel importante. Ahí se decidirán aspectos trascendentales ya que el INE en el 2022 ha ascendido en sus resultados integrales ya sea en la cultura física, en el deporte, en la recreación y por tanto la asamblea debe corresponderse con eso. Y estamos comprometidos con uno de los tres principios que el secretario de la provincia nos ha llamado a alcanzar el campeonato nacional en la serie de territorio, en la serie 63. Y por ende, bueno, estamos haciendo todas las acciones para evaluar, impulsar el cumplimiento de la estrategia diseñada. Yo creo que es un momento importante para pasar balance a todos los resultados, haciendo énfasis en el perfeccionamiento de la estrategia para impulsar los objetivos y los propósitos que hoy tiene el INE en su proceso de dirección. Eso es lo que queremos compartir con ustedes. Yo creo que hasta ahora se viene haciendo una buena preparación y en eso estamos trabajando.